Y hablando de Panamá, algunos futbolistas de esta selección ya empezaron sus prácticas en la capital del país pensando ya en lo que será el juego eliminatorio ante Costa Rica el 6 de febrero. Mientras se reúne toda la selección, estos convocados entrenan con la canalera sub-17. Los panameños esperan durante el fin de semana la llegada de sus legionarios, entre ellos Rolando Escobar, quien esta noche jugará por la Copa Libertadores con su club, el Deportivo Anzuategui de Venezuela. La escuadra panameña sigue generando duda a la presencia del delantero Luis Tejada por una molestia en la rodilla izquierda. El goleador salió lesionado el fin de semana en el juego de su equipo el Toluca de México y fue sometido a una resonancia magnética para conocer el estado de su lesión.